En Chimbote, un roedor gigante causó pánico entre los moradores de la segunda etapa del asentamiento humano, los licenciados del distrito de Nuevo Chimbote, quienes creyeron que se trataba de una rata gigante y temían ser mordidos por este animal. Ahí están imágenes. Los vecinos contaron al serenazgo que se sorprendieron al notar la presencia de este roedor que en busca de refugio ingresó a una vivienda que se encontraba con la puerta abierta. Bueno, cómo no sentir pánico al ver este animal. En fin. Luego de varios intentos, los agentes lograron atrapar a este escurridizo animal y lo metieron en una bolsa para trasladarlo a la base central donde fue puesto a buen recaudo. Bueno, este roedor es una especie denominado agutí, cuyo hábitat es principalmente en la selva tropical. Según los vecinos, personas inescrupulosas estarían trayendo estos animales desde la selva para venderlos o tenerlos como mascotas.